¿Cuántos años de militante priista? 40 40 años La pregunta al momento es ¿Qué opina usted del comentario del señor Presidente Estatal Cris López Alvarado De que reconoce que hubo traidores En esas elecciones pasadas Pues qué bueno que él lo reconoce Pero también mi pregunta sería Si los vio a tiempo Muchos de nosotros le advertimos que había traidores ¿Cómo es posible que no hubiera tomado Las medidas necesarias? Yo me acerqué al principio del señor Presidente Para decirle que no estirara tanto la liga Que así como el PAN había elegido a su candidato A tiempo y en forma Y había disciplinado a todos Con muchos meses de antelación Y entonces lo que se hizo fue un trabajo De campo Así le pedí yo a él en varias ocasiones Y él no puede negarme Ya que fui a su oficina A suplicarle que fuera quien fuera el candidato Que lo dijera Para que pudiéramos trabajar Nos gustara o no Sino como un partido institucional Y que somos todos los pristas Pero finalmente Pues bueno, si él dice Que hubo traidores Pues sí, sí es cierto Los hay Pero también es traición Las no acciones ¿De acuerdo? Esos también son traiciones Creo que no es el momento De estar hablando de traiciones Es el momento De un reencuentro con la sociedad Con los compañeros De dejarte regalar posiciones A los partidos Muy respetables Los partidos Contrarios a nosotros Pero que no tiene nada Porque finalmente Son partidos A los cuales nosotros Les estamos prestando Nuestros huestes Nuestros trabajos Nuestros líderes Y les estamos dando A nuestros liderazgos Para que después Vengan y se los lleven ¿No? En cuanto a traidores Bueno, sí Tienen razón Quien se va de un partido Es como quien se va De la iglesia O de su creencia ideológica Y piensa que porque se va Las cosas van a cambiar No, no cambian Uno dentro de su partido Tiene que gritar Para obtener Lo que uno necesita Y eso Es obtener respeto Hacia las mujeres De mi partido Hacia los hombres De mi partido Atinadas Un poco tardías Yo siempre dije Que ha tardado mucho En sacar la cabeza Admiro al señor Sutsumi Jorge Sutsumi Porque cada semana Él está pendiente En la toma de lugar Del señor presidente estatal Sacando la cara Por el PRI Sí A preguntarle también El antecesor De Sutsumi Hizo un papel Mediocre Y parece que está operando Para destruir el partido Porque pues Por ahí se comenta De que Rechazaba Al señor Que estaba De presidente Municipal Del PRI Tirso Tirso Lievano Sí, perdón Al licenciado Tirso Lievano No, perdónenme Yo fui secretaria En el partido En el tiempo Del señor Tirso Lievano El licenciado Podría tener Su carácter Muy frontal Pero jamás Jamás Operaría En contra del PRI Eso Se lo puedo asegurar El señor Lo único que ponía Era reglas Que fue institucional Y respetuoso Lo que pasa Es que como buenos Mexicanos Los PRIistas Estamos acostumbrados A romperle reglas Y a querer que las cosas Se hagan como Como y cuando queremos No Ahí sí Con todo respeto El mundo El señor Tirso Lievano Nunca fue así Suedro De un PRIista Muy Muy Hacendrado Que es Bernardo Padilla No No fue así Bueno Pues Histórico Este momento De reconocer traidores En el propio partido Me comentaba ¿Hace cuánto Se dio O se ha llevado Pues mire En 1989 Si hablamos de traiciones Nos traicionaron Desde México Dándole el triunfo A un señor Gobernador De negra historia Para muchos Hoy encumbrado Senador El señor Rufo Cuando este señor Habla y dice Que el PRI Le abrió la puerta Al narcotráfico Se olvida Que cuando uno Abre la puerta Uno se la puede abrir Pero el otro Se lo puede cerrar Y él los encumbró Les dio la entrada Así que Pertonen Traidores Vuelvo a repetir Hay traiciones En el que actúa Y en el que no actúa ¿Sí? Traidores Desde el 89 Hay muchos Pero también Nosotros somos culpables Ya que nosotros Estamos comprando votos El voto Igual que el pan Es para el líder Que es que Fulano No me has dado Es que no me pusiste Es que no me diste No Tiene que ser un liderazgo De amor De cariño Al partido Antiguamente A nosotros Cuando éramos líderes De colonia Cuando había Los liderazgos De mujeres Viejas como yo No nos daban Nunca nos dieron nada Para trahogar Hasta la fecha Los que de verdad Somos líderes No pedimos Damos Regidora ¿Qué le falta Al partido Para volver a ser Como antes? La fuerza Que tenía Si nos puede decir En mi En mi manera De pensar En mi forma Muy personal De pensar Es que El Dirigente nacional Venga como lo hacían Antiguamente Y abre con cada Sector y organización Desde los estatales Y municipales Hasta los disidentes Que hable Y los llame Y los siente Y le diga A ver usted por aquí Y usted por allá No nos olvidemos Que somos un partido Nacionalista Si fuéramos Autónomos Pues las cosas Cambiarían Y también ¿Qué le faltaría Que todos nosotros Dejáramos de pensar En los intereses Personales Y viéramos Por un interés Único Que es el partido Y la ciudadanía Tenemos 27 años Casi 30 Sin gobierno Del PRI A nivel estatal Hoy Vamos Este municipio Va a dejar La única obra Que en 30 años Se ha hecho Una magna obra Que es la ruta troncal Desde ahí No se ha vuelto A hacer nada No se ha hecho Una magna obra No se ha visto Que el gobierno Del estado Haga Que se necesita Un presidente Con liderazgo Con fuerza Que saque la cara Que no le tenga miedo Y como dirían Algunas compañeras Que tenga una política Chicharronera Porque uno necesita Verlo revolucionario No hay que olvidarnos Que antes que ser Institucionales Somos revolucionarios Partido revolucionario Institucional Así de fácil Algo más que desegre ¿Ah, Región? Señor Que le pedimos A nuestro presidente Que así como reconoció Que hay traidores También que reconozca Sus errores ¿De acuerdo? Porque mucho de esa Manera Ciertamente Medio prepotente Que tiene Ha hecho que muchos De nosotros Nos alejemos ¿Sí? Todos necesitamos De todos Ni él porque esté arriba Ni yo porque esté abajo Esto, el partido Tiene que tener unidad Y efectivamente René Mendivel Fue uno de los mejores Candidatos que ha habido En la historia ¿Perdió a Tijuana? Sí, sí perdió Porque René era político Porque para llegar A ser presidente Y conocer las necesidades De la ciudad Hay que ser político Y líder Le agradezco Mucho la atención Regidora ¡Gracias!